Carrillo, Davis Giovanni con la 21, última línea Se metió la zona caliente ¡Gol! De Concon National Cuando me estaba firmando Cuando me estaba instalando Cuando me estaba sentando Cuando me había parado A servir el cafecito En esta tarde de día viernes Iniciando el fin de semana A los 30 segundos de este primer tiempo Un balde de agua fría Para Municipal Mejillones Anotó, anotó por la izquierda Carrillo El número 10, Ignacio Llanos Para el cuadro local Para Concon National Camilo Leito se muestra El que recupera es Villalobos Atención le queda a Villalobos Se quiere perfilar, se conecta con el 7 Atención al Borrón de Perón ¡Gol! ¡Gol! De la furia celeste De Municipal Mejillones Apareció de la sorpresa Al Borrón y el empate 1 Y se puso entretenido A los 18 minutos De este primer tiempo Con Con National 1 Municipal Mejillones 1 Corre, 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 corre Camilo Leito Se conecta con David Ahí está David Joani se quiere perfilar Se quiere acomodar Espacio filtrado en el pantano Buscando a Llano Le queda a Llano Saltó Llano Penal Penal, 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 penal Cayó Llanos Ignacio Llanos El fantasma Del cuadro de Mejillones Cayó Ya hay penal Para el cuadro local Para Concon National En la repetición Querido director Ahí viene Solo dejamos a criterios A los hinchas Cayó Ignacio Llanos Y la autoridad máxima Del encuentro Don Julio Díaz No dudó Y dijo ¡Ay! Penal De Negro Le pone incertidumbre Le pone pausa Atención, atención Se prepara Camilo Leito 3, 2, 1 Leito ¡Gol! ¡Gol! De Camilo Alejandro Contreras Leito El número 9 El número 9 La pesadilla De la furia celeste Anotó El segundo Para Concon National Lo está ganando Por la cuarta fecha De la tercera división A Grupo Norte Concon National 2 Municipal Mejillones 1 Le queda Le queda Llano Lo presiona Arellana Entre 2 Daviz Pasó Daviz La hizo ahorita En el mano a mano Con Rojas Prefiere tocar Carrillo Tiene buen pie Le queda Alibara Atención Fernández ¡Gol! Gol, gol, de Concon National, de Concon National, anotó Concon National, lo está ganando por tres goles a uno al cuadro de Municipal Mejillones, apareció Fernández, apareció Fernández, la hizo bonita, al segundo palo arroz de piso, nada que hacer, el caturro al Nico Contreras, lo gana por tres goles a uno de local, en la cuarta ficha de la tercera división A, Grupo Norte.